¡Hola a todos chavos y bienvenidos una vez más en mi canal en un nuevo vídeo! Yo soy Lanzos Químico con un nuevo vídeo de SOCIERMANER 2019 Vamos a ver los entrenamientos que uso yo y que para mí son los mejores Y la táctica que para mí es la mejor, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a ver Vamos con los entrenamientos primero, ¿vale? Y la verdad es que yo siempre, ¿vale? Siempre para los entrenamientos voy a hacer una cosa Y es, primero, siempre, selección automática Y que pongan todo lo que... automáticamente, básicamente Y después ir en cada entrenamiento a medio Esto en medio, o sea, todo, 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 todo Lo que podáis poner en medio, lo ponéis en medio, ¿vale? Después de hacer la selección automática Y al hacer esto, lo que estáis haciendo es que progresen muy rápido los jugadores Y que no se cansen los jugadores Con lo cual, a mí, en otro modo carrera que tengo en el otro móvil, ¿vale? Que es el que veis vosotros Me progresan muchísimo, pero muchísimo De todo, ¿eh? Todos los jugadores me progresan todo Con lo cual, para mí estos son los mejores entrenamientos, ¿vale? Dar la selección automática cada mes Cada mes, muy importante porque siempre cambia Cada mes Y después poner siempre la intensidad media Porque si os fijáis En medio No se cansan casi Y progresan muchísimo Con lo cual, yo hago eso Siempre para estas tácticas Bueno, estos entrenamientos cada mes Y vamos a ver con la táctica que uso Vale, pues chavales Esto es lo que yo hago ¿Vale? En esta táctica Que la verdad es que me funciona súper bien Ya lo estáis viendo en la serie Que me funciona súper bien Y es una 4-3-3 ¿Vale? Una 4-3-3-B Esto también te digo que es con el Atlético de Madrid No es con otro equipo A lo mejor con otro equipo Con una 4-3-3-A O algo así, ¿vale? Pero con una 4-3-3-B En el Atlético de Madrid Y después las tácticas De lo general Todo lo ofensivo que podáis Todo al máximo O sea, más amplio Muy ofensivo Rápido Y aventurero Con eso Lo que estáis haciendo Es ir muy al ataque ¿Vale? Y después en defensa Ponéis presión por todo el campo Para que presionen por todo el campo Estilo de entradas fuerte Y esto muy importante Línea defensiva Muy profundo Muy profundo ¿Para qué? Para que no os pillen a la contra Ya que estáis en muy ofensivo Vais a marcar muchísimos goles Y como tenéis la línea defensiva Muy profunda Lo que vais a hacer Es que no se encajen casi goles O sea, a mí me funciona súper bien Ya lo estáis viendo en la serie Así que para mí Esto sería lo mejor Luego En ataque Esto ya no lo toco mucho Siempre intento Tenerlo en mixto ¿Vale? El estilo de pase Siempre lo tengo en mixto El estilo de ataque igual Los delanteros Intentar el balón Intentar llegar El balón Hasta el área No está muy bien traducido Pero bueno Los extremos Haz carreras De adelantamiento Y los centrocampistas Juega con pases Con lo cual Estos son mis Mis sistemas de entrenamiento Y mis tácticas Es lo que mejor me funciona De todo lo que he probado De eso Cermanent 20 La beta cerrada Eso sí Evidentemente puede cambiar Absolutamente todo Para la beta billerta Así que pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Vídeo cortito También te digo que lo hago corto Porque me voy de vacaciones Y esta semana es de relleno No es por nada Así que nada En dos días Vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Chao Chavales